Hola y bienvenidos a un unboxing de esta Mystery Power Box de Pokémon La cual compré en la tienda Walmart Realmente fui de compras, me acerqué a ver las tarjetas y vi que habían metido stock nuevo de estas Mystery Power Box Había muchas, agarré una, la que me pareció más interesante Así que veamos que tal me va Esta cajita incluye 5 sobrecitos 5 Booster Packs Y obviamente como siempre anuncian la posibilidad que salga un Chase Pack En este caso ponen este aquí de Legend Maker O acá este de Blasma Blast Sabemos que es prácticamente imposible que salga uno de estos sobrecitos Pero aún así me gustan las cajas para ver que tienen de interesante Entonces veamos como me va con esta cajita La voy a abrir de acá arriba, no tengo cortador ni nada por el estilo Así que vamos a tratar de arrancar el plástico Hace unos videos abrí una de estas cajas Pero fue la Mystery Box de Diciembre me parece Esta que tengo aquí en mis manos vendría siendo la Mystery Box de Abril Creo que al menos hasta ahorita no he encontrado tantos videos No hay tantos videos de esta cajita Así que no sé a ciencia cierta que es lo que sale de ellas No sé cuáles son los sobres más comunes Pero vamos a ver Ya que en la portada hay sobres modernos como Obsidian Flames y Scarlet & Violet Entonces veamos que tal me va Ya está aquí abierta la cajita Aquí están los sobrecitos que alcanzo a apreciar Vamos a hacer esto a un lado Y veamos El primero que tengo por aquí es un Obsidian Flames Tengo también un Scarlet & Violet Veo un Lost Origins Que está medio extraño su impresión Tengo hasta un Evolving Skies Y por último un Paldea Evolve Pues al parecer me tocaron más que nada sobres nuevos No hay nada viejo por aquí Vamos a ir en orden de lo más nuevo a lo más viejo Y veamos que tal me va En uno de los unboxings que vi Le salieron un sobre de Celebrations Uno de esos hubiera sido fantástico Pero pues lamentablemente no salió aquí Entonces veamos que tal están los sobrecitos de esta cajita En este caso con Obsidian Flames No es posible saber si es bueno o malo por el código Entonces veamos que sale aquí Palpitude Sigsegur Sighter Un Meltan Escadril Pidgeotto Dragonair Una Reverse que es Hold'em Reverse Drillboot Y atrás Guetta Esta tarjeta la tengo un montón de veces Vamos con Paldea Evolve De aquí me parece que había una tarjeta que buscaba No recuerdo exactamente cual era Al parecer no la buscaba tanto Pero vamos a ver que tal me va Una energía de metal una vez más Si Y tenemos Tandemouse Esprigatito Magnamite Knackly AceQ IONO muy bien Knack 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 Reverse Luxray Reverse Friggy Vax Y atrás un Ah el mismo Luxray pero En Olo Que normalmente Las Reverse de estas Olo son las que Se podría decir que valen un poco más Ya que son más Más raras que la Olo en sí Vamos con Scarlet and Violet El sobrebase de esta De esta nueva generación Realmente de Scarlet and Violet Y de Paldea Evolve No he visto tanto No son expansiones que me hayan gustado Del todo Pero vamos a ver que tal me va Tenemos energía de lucha Scatterbook Dripful Esprigatito Flipple Electric Generator Wugdryo Judge Que este creo que tiene un buen efecto Ya que Ambos jugadores Barajan su mano Y jalan cuatro tarjetas Sharkcathet Paumi Y por último Un Rebarum Rebarum Ahora si vamos con estas De Sword and Shield Aquí Pues no hace falta decirlo Obviamente me interesa El Giratina Es lo que más ando buscando Y es el que se resiste Les digo La impresión De este sobrecito Estaba medio extraño O código blanco Lamentable Pero vamos a ver Aún hay posibilidad De que sea una tarjeta De galería Prozone Brownsong Cold Rest Experiment Comala Ipum Spinach Lidwick Roselia Rock Roof A Reverse Odish Y atrás un Comfy Nada interesante por ahí Último sobrecito De esta cajita Un Evolving Skies Es probablemente El más difícil En el que De pedir algo Ya que Tiene un pull rate Terrible Pero La esperanza La esperanza Es el último Que muere Vamos a ver Que tal Le va El código En esta ocasión Es un código Negro De estos Que no me acuerdo Si aseguraban Algo O no Pero vamos a ver De todas formas Cuatro sobrecitos Digo Cuatro tarjetas Energía Ipno Fletchinder Lantron Vagun Litlio Lotat Uy no llega La reverse Teducer Cryogono La reverse Vagun Y atrás Un Drampa No puede ser posible Pues la esperanza Si murió Ya que no salió Nada bueno En esta cajita Y en si Esto es todo Para el unboxing Realmente Estas cajitas No las recomiendo En el sentido De que Son caras Valen 25 26 dólares Por 5 sobres Realmente Hay otros Otras cajas Oficiales Que te dan Más sobrecitos Más posibilidades Por precios Más accesibles No sé A lo mejor Las ETV O algo por el estilo Al menos una ETV Te asegura Tarjetas buenas Lo malo De estas Es que O te puede ir Muy bien O te puede ir Bastante mal La caja pasada Que abrí Realmente Creo que fue Bastante buena En esta ocasión Como pueden observar No fue tan buena Y sobre todo Por la selección Aunque la Golden Sky Está bastante bien Salieron 3 sobres Nuevos Que no me gustó Del todo Estoy pensando En si Llego a encontrar Más Intentarlo una vez más Ver si sale Al menos una caja Con sobres Más viejos Pero ya lo veré Más adelante Estas normalmente Cuando las surten Vuelan No duran mucho Ahí en exhibición En esta ocasión Tuve la suerte De que las acababan De poner Por eso tuve Oportunidad de escoger Pero pues la elección No fue tan buena Y en si Esto es todo Para el unboxing Gracias por haber visto Este video Aquí están los códigos Para el que quiera Utilizarlos Descarga Ocean Flames On the A-Volk La base Los Origins Y Evolving Skies Gracias por haber visto Este video Gracias por haber visto Este unboxing Y nos vemos Hasta la próxima